Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. 85 votos a favor, 0 en contra, 0 atención, 6 presentes. Al menos dos de las universidades nicaragüenses a las que la Asamblea Nacional, a petición del gobierno del presidente Daniel Otega, les canceló su licencia de operación, permanecen este jueves vigiladas por civiles y uniformados, según constató la agencia EFE. En la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el gobierno de Ortega en el marco de una revuelta popular que estalló en abril de 2018, civiles y agentes policiales a bordo de motocicletas y patrullas se encuentran afuera del campus. En una declaración, los universitarios hicieron un llamado al Parlamento, controlado por los andinistas, a que devuelva la personalidad jurídica a la UPOLI, así como al resto de universidades afectadas, tomando en cuenta la gran cantidad de estudiantes y colaboradores que se verán afectados. El cierre fue aplicado porque, supuestamente, las instituciones afectadas han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, o porque su junta directiva carece de autoridad, según la exposición de motivos del decreto. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!